¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡La cobarde! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Los incodigos! ¡Hola! ¡La cuarta! ¡O sea, el gollo! ¡Lochis! ¡Los regatos! ¡El polio de polvina! ¡Malvará! ¡Hola! ¡Ahora el profuo! ¡Los incodigos! ¡Los incodigos! ¡Vamos! ¡Los incodigos! ¡Los incodigos! ¡Me estás pidiendo perdón! ¡Perdón! ¡Hoy que volviste! ¡Tenme por mí! ¡Eva! ¡Ya me estás volando! ¡Aquí te enví! ¡Los incodigos! ¡Me estás pidiendo perdón! ¡Hoy que estás sola! ¡Y tan infeliz! ¡Porque ya se cansó! ¡Ya te hizo y te dejó! ¡Y ahora me tienes! ¡Así como así! ¡Me engañaste! ¡Fue dando una traición! ¡Tengo de lo haciendo! ¡Pero te digo adiós! ¡Por tu amor! ¡Malvará! ¡Por tu culpa es... ¡Malvará! ¡Malvará! ¡Cómo me has podido engañar! ¡Te acostaste con el solcido! ¡Me tenís a querer besar! ¡Malvará! ¡Por qué me has jugado tan sucio conmigo! ¡Malvará! ¡No te puedo ya perdonar! ¡Pero lo que me está más bronca! ¡Es que no te puedo olvidar! ¡Malvará! 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 Porque ayer me dices, con él me le hice Digo anterior, en vivo Ay, te pide a mí, me estás pidiendo perdón Ay, que estás sola, ni tan infeliz Porque ya se cansó, ya tu signo dejó Ya ahora me vienes, así me caí Me engañaste, fue tan dura tu traición Te juro y lo siento, pero te digo adiós A ver cómo canta Cómo me has podido engañar Te acostaste con él y ahora Es que no te... ¡Vamos, vamos! ¡Niño, niño, niño! ¡Niño, niño, ya! ¡Hola! ¡Vamos! Por tu culpa estoy hecho mierda Cómo me has podido Te acostaste con él y ahora Me venís a querer empezar Porque me has jugado tan sucio No te puedo ya perdonar Pero lo que me da más bronca Es que no te puedo olvidar ¡Val, vál, vál, vál. ¡Vál, vál, vál. ¡Vál, vál! Así código Darío Marto, Amplación Ferreira La cachorrita, la vueltera Así hemos arrancado La tercera del recuerdo Aquí en la noche del deportivo